y hoy en Adriana en Complicidad Hoy en Adriana en Complicidad tenemos el honor de estar platicando con Claudio del grupo Brindis, bienvenido Adriana en Complicidad Show, gracias por estar con nosotros, ¿por dónde andas? ¿Qué tal Adriana? Un gusto saludarte y a ti a tu público ahorita me encuentro al norte de la ciudad de San Antonio, Texas ¡Ay mira qué rico! ¿Y qué andas haciendo por allá? Aquí estamos radicando por el momento, pues aquí el destino nos condujo y aquí andamos y pues estamos contentos y felices, eso sin duda Oye Claudio, ya son 39 años ¿no? De estarle cantando al amor en diferentes géneros Ustedes como grupo Brindis son un ícono de nuestra música grupero han cambiado, han interpretado con tecnocumbias en fin, con una gran variedad háblame un poco cómo han sido estos 39 años y lo más difícil de superar Híjole, yo creo que este pues el tiempo se fue muy rápido sin querer y sin sentir ya han pasado muchos años yo con el grupo tengo 31 años yo llegué al grupo en el año del 90 ya era, ya se llamaba Brindis pero todavía no estaban los o sea los éxitos yo fui el último en llegar pues hubo interés por parte de las compañías grandes desde las compañías grandes de discos y ahí fue donde llamó la atención nos llamaron y firmamos con discos DISA en el 93 en el 90 a principios del 94 salió el disco de Te Esperaré y te vas con él a México y de ahí DISA como es una compañía muy grande pues empezaron a promocionar a nivel nacional desde Cancún hasta Tijuana en todo el país entonces fue una cosa pues muy muy bonita para nosotros porque el trabajo de promoción ya lo hacía la compañía de discos nos llevaron a hacer los programas más importantes de esa época como siempre en Domingo este con César Costa no me acuerdo los nombres y esta otra muchacha Rebeca de Alba un nuevo Rebeca sí Rebeca de Alba sí es cierto entonces todos los programas más importantes habidos y por haber en México pues se lograron en ese tiempo por la popularidad y gracias a la compañía de discos que promocionó pues como como debía de 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 ser pero ha cambiado muchísimo también ya la industria de la música y ahora estamos viendo como inclusive ya ni se hay muchos artistas consolidados que han abierto sus propios estudios de producción y sus propias compañías y en otras otros solos se promueven ¿cuál es el caso del grupo Brindis? ¿cómo están trabajando en la actualidad? Este tú lo has dicho ¿no? la la modalidad del trabajo ha ha cambiado drásticamente las compañías de discos ya prácticamente ya no ya no promueven y entonces uno tiene que hacer este pues la promoción uno tiene que estar detrás de esto insistiendo haciendo videos subir subirlos a la plataforma pero ahora nosotros tuvimos un poco de suerte porque una compañía que se llama Azteca Records pues nos llamó y estaban muy interesados en en este cubrir el material de promocionarlo y hicimos un este un convenio y por esa razón este pues está trabajando ahora sí como en un principio ¿no? porque no queremos dejar este de figurar ¿no? ¿a quién no le gusta figurar? todos queremos ser famosos todos queremos estar en los primeros lugares y pues Azteca Records ahorita está haciendo un muy buen trabajo y pues obviamente nosotros tenemos que respaldar todo lo que están haciendo ellos para que también se vea que tenemos interés en que esto resulte cada 60 segundos no uno sino dos niños son víctimas de la trata y cada 30 segundos uno se ve obligado a explotar hoy lanzamos Goya Cares Goya Cares está comprometido a apoyar a víctimas y vencedores de tráfico y abuso para recuperar restaurar volver a conectar y para hacer brillar la luz que bloqueará el tráfico y visite blocktraffic.org Houston prepárate a recibir la puerta de entrada a tu inversión en la Unión Americana Puerta Verde Puerta Verde es un desarrollo inmobiliario diseñado para albergar a 52 productores de frutas verduras y secos en un layout moderno y bajo las más altas tecnologías por un lado se beneficia el productor al monetarizar el 100% de su producción y por otro lado el consumidor se beneficia al tener todo el abanico de oportunidades para adquirir productos de la mejor calidad nuestro proyecto radica en tener dos centros de distribución en Houston uno en Dallas uno en San Antonio uno en Austin Puerta Verde es la respuesta de los productores mexicanos al nuevo entorno económico y al nuevo tratado de libre comercio llega Houston Puerta Verde espérala próximamente actualmente tienen nuevo material Volcán en erupción háblame de esta de esta canción ya tiene un video está cachondón sí está está muy a lo actual debido a lo de la pandemia que nos paramos como 10 meses pues cada quien se refugió en su nido entonces Mauro tiene mucha mucha creatividad en la cuestión de de componer en la composición muchos éxitos del grupo Brindy son letras de Mauro y Mauro se dio a la tarea de escribir este tema y cuando regresamos después de la pandemia hicimos el video hicimos la grabación los arreglos pues todo entonces pues no no está este no está tan mal está muy agradable la canción y está agarrando vuelo por todos lados porque está un poco actualizado creo que estás viendo el video y pues la verdad está está como para para colocarse en los primeros lugares y ya no la solicitan en todos lados donde estamos trabajando eso es bonito pues lo que no es bonito es de que pues la canción también habla de que pues bailaba con otro y se le dieron el bajón a ver tú has hecho eso a ver tú has hecho eso le has dado el bajón a alguien de la pareja no al contrario me han dado el bajón que es diferente no cuántas veces oh pues dos tres veces siempre ha pasado eso eso es parte de o sea ya te acostumbraste a que te pedale la bicicleta no pues no fue antes eso ya es muchos años atrás oye pero y a qué se lo a qué a qué tú consideras o se lo achacas o se lo se lo achacas me salió la mexicanada a qué se lo atribuyes mejor dicho de que de que esto llegue a suceder al ritmo que llevas de vida o que cada vez te vuelves más especial para poder este mantener una relación con no mira qué bueno que lo preguntas me agrada tu pregunta porque yo creo que este eso se deriva o se ocasiona a raíz de que uno se siente muy macho entonces el machismo implica mucho en estas situaciones donde uno dice no pues tiene que hacer lo que yo diga este y aquí se hace lo que yo digo y este descuidas descuidas la parte de la pareja entonces acomedidos hay por todos lados estamos de acuerdo entonces entonces estamos estaban estábamos en una edad donde todo era fácil donde todo pues teníamos todo el alcance de las manos entonces el machismo influye mucho pero con mi actual pareja tengo casi 20 años viviendo y a donde yo puedo yo me la llevo y me llevo a mis hijos y esto no me va a volver a pasar a mí que me critiquen que me digan que soy manilón y que soy a mí me vale yo cargo con mi con mi chusma y vámonos a donde es posible a todos los lugares ya sea México en cualquier parte donde se puede yo me las llevo de repente hay compañeros que no lo miran bien pero vuelvo a lo que acabo de decir no me importa no me interesa yo me interesa mi esposa y mis hijos mis hijas es prioridad que lindo que lindo que hables de esta manera porque en inicios yo recuerdo que hace mucho tiempo decía es que no puedes involucrarte lo personal con lo profesional y no da buena imagen no se ve profesional que estés llevando a toda tu familia pero a ver de como se trabajaba antes a como se está trabajando ahora con mayor libertad inclusive de poder compartir esos momentos especiales con la familia ¿qué te suma en positivo a ti como artista? Mira yo creo que a la familia hay que darle un valor este extra ¿no? porque te digo lamentablemente pasamos por cosas muy feas muy desagradables y por lo que te mencioné del machismo en estos últimos años pues la verdad que la familia se siente más complacida porque mira después de muchos años los hijos cumplen años y no estamos ahí cuando cuando se requiere en el caso mío se casaron mis tres hermanas y nunca pude estar en sus bodas ¿por qué? porque primero el trabajo las cosas más difíciles de ese negocio son este tipo de cosas pero no tanto los bautizos los 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 cumpleaños eso como quiera lo más difícil es cuando fallece papá o fallece mamá entonces son cosas bueno que todos los hemos vivido todos en el grupo lo hemos vivido mi papá falleció un miércoles y el siguiente viernes tiene que estar en el escenario y los muchachos los cancelamos depende de ti tú dices lo cancelamos no espérate la gente no tiene la culpa entonces son cosas bien difíciles por esa razón este digo no tenemos muchos años en este negocio y lo primero que hay que valorar es la familia eso es lo más importante anteriormente yo me acuerdo cuando yo empezaba en este negocio hablamos de 1985 86 las compañías de discos nos prohibían estrictamente decir que teníamos novia o que estábamos casados porque supuestamente se le daba mala imagen yo recuerdo que a Marco Antonio Solís en ese tiempo le prohibían estrictamente porque de cierto modo he sido un poquito metichón y me involucraba yo con la gente de los representantes de los grupos las compañías de discos y cosas de esa naturaleza cuando yo empezaba en esto entonces yo escuchaba a los ejecutivos de las compañías prohibir a nosotros en el grupo donde yo tocaba nos prohibían estrictamente entonces estas cosas tenían un tabú en esos años en los ochentas en los noventas un poquito se fue destapando pero hoy día con las redes sociales y que todos todo mundo tiene un teléfono al alcance en sus manos ya no puedes ocultar esas cosas imposible imposible aunque tú te escondas siempre va a haber alguien que te va a captar entonces es imposible ocultar este tipo de cosas ahora cuando tú presentas a la familia y le dices a los fans obviamente una persona como mi edad que rebasamos los 40, 50, 60 años pues no te van a creer si eres soltero imposible cuando estás chavo todavía pero a nuestra edad cómo vamos a ocultar cosas que no se puede simplemente entonces la familia valora mucho eso además qué padre porque siempre era digo qué padre que haya evolucionado esto porque al final del día creo que compartir el éxito que se obtiene en una presentación con la familia que sean testigos de lo que están haciendo y de lo que en verdad es el trabajo valoran más tu esfuerzo tu trabajo tu tiempo pero además se enorgullecen más de lo que hacen a veces cuando no se conoce pues ahí sí siempre andas en la fiesta no hombre tú siempre en el baile pero no saben las horas que hay que o manejar o transportarse o la logística para llegar a la siguiente plaza el soundcheck todo lo que lo que conlleva lo conlleva una presentación que no es nada fácil ¿no? así hasta la mujer ya está más calmadita ya no reclama tanto ¿no? dice ay mi viejo cómo le chambea ahora sí y a veces o muchas veces cuando se trabaja en México que los bailes terminan ya muy tarde estamos llegando a los hoteles a las 6 7 de la mañana entonces cuando me acompañan y se hacen este tipo de cosas digo ya ves por eso no quiero que me molestes temprano porque a veces tengo un compañero en la habitación y es muy muy desagradable que estés llamando y los demás se molestan o la persona que es tu compañero pues se molesta porque estamos trabajando no venimos a jugar todas esas cosas se van se van adaptando con el paso del tiempo y como decimos ¿no? pues van agarrando la onda van agarrando la onda y agarrando otra cosa a la hora que se tiene que agarrar para que no digan que no cuando tiene cuando tiene que ser como decía mi papá todo tiene su tiempo y su lugar oye ¿a poco no? ¿eh? ¿a poco no? no pues sí oigan pues es que luego llegan así como que en el momento que uno está más agotado pues no nada funciona ¿eh? así es cómplices les estoy dando la bienvenida a mi fuente de la juventud a mi marido que ya se dio la vuelta no me quería acompañar pero ahora aquí le voy a mostrar mi verdadera realidad soy bella orgánicamente gracias al doctor Germán y igual dice que va a salir corriendo porque no quiere ver cómo me ponen el voto pero pues ya ya urge ya urge ya urge llegó el momento de la verdad adiós arrugas y listo eso es todo cómplices ¿ya ves? se demora usted más en pensarlo que en hacerlo y claro que ve así como su tramadito pero ahorita se pone bien listo y listo miren nada más premio 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 por eso es que tiene que venir aquí con el doctor Germán Newell nos vemos en la siguiente en seis meses ¿verdad? así es listo véngase ya con el doctor Germán Newell a mi fuente de la juventud hola cómplices no creo que ando de turbante sino que estoy a punto de cambiar el color de mis pensamientos y por supuesto que la que me está haciendo hoy este cambio es la doña Beauty and Spa vengan para acá ¿dónde está ubicada? 62 y es de la Airline entre la Bank Street y Airline te puede cortar el cabello peinar cambiar el color hacer el microblending las pestañas para que estés bella y orgánicamente bella cuando te levantes es en la doña Beauty and Spa y a continuación el resultado final y el resultado final de la doña Beauty and Spa vean nomás eh bonita no quedó ni rojo ni canoso ni nada ¡yes! ¡lo logramos! ¡corremos por los chamacos a la escuela ¡vamos! ¡váy! Adriana en complicidad claro oye Claudio ¿y cómo ustedes han hecho y cuál ha sido esa fórmula si es que existe alguna fórmula o ese instinto de actualización porque ya son 39 años ustedes han vivido una transformación total de la música pasar del de long play a un CD del CD a la música digital de pagar payola ya no tener que pagar payola pero sí tener unas plataformas ¿no? para poder este compartir su música ¿cómo han hecho para mantenerse actuales y que tanto la generación que comenzó con ustedes continúe siendo su público pero también incluyendo a nuevas generaciones? pues es este parte del oficio ¿no? si uno quiere seguir vigente pues tienes que actualizarte uno tiene que actualizarse y llevarse dejarse ir con la corriente como hoy día las plataformas digitales este todas las que existen ¿no? Spotify este Pandora Amazon Apple todas esas cosas entonces que hay que adaptarse pero también seguir grabando hacer videos constantemente que es lo que hacemos no queremos dejar morir este nuestra música y que quede como simple recuerdo entonces muchos colegas de nuestra generación pues como que ya no se dan a la tarea de hacer eso y nosotros estamos muy pendientes muy al tanto de de seguir este pues evolucionando un poquito e ir con con el ritmo de así como va la la este la moda la modalidad de las plataformas porque si no pues igual no nuestras sales de del corazón del público y no queremos que eso suceda oye y mira a mí me quedó a mí uno de los que me ha sorprendido por ejemplo son los ángeles azules ¿no? son las diferentes colaboraciones que han hecho ustedes también han tenido diferentes colaboraciones con otros artistas ¿con cuáles de ellos piensan trabajar de manera inmediata si hay algún plan? es un poco difícil es un poco difícil cuando no hay un respaldo de de una compañía grande como por ejemplo Ángeles Azules pues ellos tenían a Televisa de respaldo Bronco también lo tuvo en su momento los Yonix que no lo hayan aprovechado como los ángeles azules pues es diferente o algo hicieron diferente los ángeles azules que se pusieron a trabajar y hicieron cosas más fuera de serie entonces es un poco es un poco más difícil cuando uno solo lo hace ¿por qué? porque de repente hay diferencias entre grupos hicimos un uno un disco diez temas a dueto con otras personas pero luego implica en que bueno estás hacemos el dueto quien va a invertir en la promoción o tú o yo y nos vamos a medias y la otra parte que dicen poner la otra mitad no lo pone simplemente no pasa nada entonces aparte hay grupos que quieren sus créditos como si estuviéramos en un tiempo cuando estábamos en la época de Gloria ¿no? piden demasiado y es donde están los conflictos estas cosas no las decimos los artistas o los grupos pero es lo que sucede por eso no se da mucho en nuestro género hoy día hay otras compañías de discos por mencionar Nodal que son los chavos que están de moda firme por decir que son de los que están en el líder liderando o los dos carnales bueno las empresas donde ellos graban pues tienen otros artistas entonces eso facilita las cosas pero uno que anda independiente pues es un poco más complicado esa es la razón pues mira yo ahorita le llamo a la Beli ¿eh? no verme es del Nodal anda enojado con él ando muy enojada yo agarré la telenovela así como el reality show y lo hice mío está bien está bien a ver dime si o no un caballero debe quedarse calladito por supuesto lamentablemente a veces cuando no tenemos no estamos lo suficiente maduros pues se mayuga la cosa pues ya la mayugó el tipo pero bueno bueno el Nodalito que está súper talentoso el chico pero pues bueno cosas personales caramba pero nos encantó el reality show aunque me hiciera sufrir a mi Beli adorada oye y que te iba te iba a comentar conciertos giras ¿cómo van? porque yo ahorita como que ya ya en esta endemia ya comenzaron todas estas actividades los conciertos y además la gente está ávida de recibirlos porque ya estábamos cansados de nada más escucharlos a través de de nuestro de nuestros plataformas digitales si mira somos muy bendecidos benditos de nuestro trabajo este ha sido muy bien aceptado por la gente nosotros descansamos como alrededor de ocho diez meses y cuando regresamos y cuando regresamos que esto se fue dando gradualmente porque la gente todavía tenía miedo de salir este todavía había muchos contagios la vacuna apenas empezaba a hacer su función pero a estas alturas tenemos que desde febrero fines de enero que que se ha visto muchísima mejoría en todos los bailes refiriéndome a Estados Unidos porque estamos estamos trabajando en aquí en Estados Unidos y las plazas en todos lados los bailes están no sólo con nosotros sino que o sea me da mucho gusto que los demás compañeros que están trabajando pues también se mira se ve en las plataformas se ve a través de los videos que suben a las redes de que los bailes están bien y eso es muy agradable porque el negocio se está recuperando México estaba muy 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 restringido muy restringido pero este pasado fin de semana fuimos a cinco fechas desde miércoles a domingo los teatros del pueblo las este las mayordomías estuvieron pero a full como dicen muy muy bonito cerramos el domingo pasado en Poza Rica Veracruz y la gente estaba enardecida una cosa fenomenal y es muy agradable porque se siente uno muy bonito se siente uno muy bonito que canción tras canción tocamos dos horas y canción tras canción estaban coreando y gritando las canciones eso es yo creo que la mejor recompensa de nuestro trabajo oye en Poza Rica yo viví uy como que dos años en Poza Rica Veracruz qué hermosura mucha gente no le gusta porque es un punto petrolero pero la gente es tan noble te abre las puertas bueno al menos en la época que yo viví por ahí porque ahorita las cosas no sé cómo estén hijo las quecas eran maravillosas esas que son como las enchiladas que hacen delicioso ya me dio ya me dio hambre mijo cállese los ojos oye y para dónde jalan ahora para dónde se van este fin de semana este vamos a tomarlo de descanso y el primero de abril vamos a Green Bay Wisconsin vamos para el rumbo de Virginia y creo que es Columbus Ohio luego regresamos a Texas y la última semana de abril vamos a a México el 30 de abril vamos a Aguascalientes a la Feria de San Marcos oh llévenme yo voy yo voy yo voy vámonos llévenme invitadísima ahí cargo los instrumentos musicales la Feria de San Marcos es muy 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 famosa por la manera en que ellos muestran todo lo que es su su cultura su artesanía su gastronomía su música la verdad que es de las ferias más 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 bonitas en nuestro país muy bonita la Feria de San Marcos hemos tenido perdón hemos tenido el privilegio de estar en la feria por los últimos creo 10 años y es muy agradable es que te digo ustedes están vigentes además digo este tema de que estén vigentes pues mucha gente pudiera decir ay si los escucho pero es muy complicado y sobre todo en una en épocas donde está cambiando tan drásticamente la industria de la música la industria no solamente en presentaciones en promociones en trabajar con disqueras sino también los ritmos musicales sí desde que yo recuerdo cuando nosotros iniciábamos estaba la quebradita era la banda machos la maguey este la banda móvil que estaban en su momento y aparecimos nosotros por ahí pasó esa temporada luego llegaron los vallenatos vallenatos por aquí por allá por todos lados nos aparecieron vallenatos luego los duranguenses que también vinieron a ser una época muy bonita de muchos años fueron mínimo 10 años de duranguense y después de ahí empezaron a aparecer los cierreños la música de corridos narco corridos todos en su género y qué bueno que a todos les va bien cada quien tiene su manera de manifestarse de hacer música yo creo que mientras hagas lo que te guste y las cosas resulten pues bienvenido que te vaya bien cada quien en su rubro nosotros hemos aguantado todo este tipo de músicas de corridos musicales y ahí seguimos dando lata ahí estamos no quitamos como decimos el dedo del renglón la cámara de comercio hispana de Houston trabaja como defensor regional ideala por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas eventos y programación a través de esos esfuerzos la cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos para más información por favor visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com bienvenidos cómplices a este su segmento de belleza bueno el día de hoy vamos a presentar un maquillaje el maquillaje para nuestra amiga Hailey para ella bueno tiene una piel brillante no necesita de mucho es muy bella entonces lo que vamos a hacer es que solamente vamos a agregar un poquito de sombra a lo que son sus ojos y para que podamos hacer un cambio de look bueno vamos a aplicar en esto una sombra en tonos en tonos completamente un poquito morados pero bueno es el look del día de hoy este algo suave difuminar los ojos completamente para que bueno abra el ojo ya con la pestaña grande ya se le mira un poquito el ojo más grande ahora con la sombra bueno pues ahora sí que completamente queda bello el ojo abierto sobre esto vamos a echar un poquito de color en lápiz en la ceja para darle un poquito más de forma al terminar esto bueno podemos solamente acabar con un rosado de rubor y eso bueno le va a dar un poquito más de color y los labios los mantuvimos completamente naturales con un rosado suave y este look le queda fantástico atrévanse a usar colores diferentes y colores que están fuera de su zona de confort para que bueno puedan tratar y lucir espectacular bueno estos fueron los consejos de belleza en el día de hoy no se olviden de seguirme en las redes sociales arelyfonseca.com mi instagram arelyfonseca oye claudio pues muy padre platicar contigo la verdad que les vaya más que bien con este nuevo sencillo volcán en erupción antes de despedirnos yo quiero que me confieses aquí en complicidad ¿cuál es tu canción favorita la que te rompe el alma de los grandes éxitos del grupo brindis? híjole hay una canción que se llama sin ti muy bonita la canción hay otra canción también que se llama adicto a ti que son de las más actuales y hay una canción que no se le dio tanta importancia se llama contigo puedo amar esa me rompe el corazón está muy bonita la letra y es la que la dedico a mi esposa ay contigo puedo amar si está muy bonita escúchala te la recomiendo bueno pues ya está ahí está la recomendación de claudio gracias por haber estado con nosotros y los vamos a dejar cómplices con esta esta nueva este nuevo tema esta nueva producción en video también que se llama volcán en erupción pero mejor que la presente claudio aquí en adriana en complicidad show pues aquí en complicidad les dejamos la canción volcán en erupción autoría de nuestro compañero Mauro Posadas guitarrista nos vemos en la siguiente edición a través de acmediatv.com era tan triste verte bailar con él mis ojos tristes intentaron esconder este dolor en mí que nunca comprendí si todo lo ganado siempre iba lo que se va a hacer y no se va a hacer y no se va a hacer y no se va a hacer estoy pensando en ti y en mí cuál fue el problema que te hizo así partir eres de adoración fuente de inspiración por todo lo vivido somos un solo corazón y detrás de su espalda se cruzó nuestra mirada mientras los dos bailaban yo te hacía el amor te imaginé en mi cama hirviendo como el agua y así creció la llamarada como un volcán en erupción y así creció la llamarada y así creció la llamarada Gracias por ver el video.